Durante el proceso de cómputo final que realiza el IFE, la Red de Mujeres Progresistas exigió que se contabilice voto por voto y casilla por casilla, después de rechazar los resultados que hasta el momento emitió el IFE. La representante de la Organización de Mujeres, Leticia Burgos Ochoa, destacó que el proceso electoral presentó irregularidades, como la compra de votos a través de tarjetas y monederos electrónicos, por lo que demanda transparencia y equidad. También denunció que diversos grupos de personas modificaron los resultados electorales, por lo que aseguró que la prueba que evidencia dichas acusaciones es que de 508 actas, 407 se cotejarán para corroborar los resultados. Leticia Burgos señaló que la Red de Mujeres Progresistas en Cajeme Sonora pide que se contabilicen las 508 actas, pues afirman que hay actas mostradas ante el PREP con resultados alterados, mismas que podrán identificarse cuando se contabilice el recuento de los votos. La dirigente explicó que el grupo de mujeres progresistas busca no solo se contabilicen nuevamente los votos del Distrito 06 al que pertenece Cajeme, sino de todos los del país. Aseguró que de no haber intervenido el PRI en el proceso electoral, el candidato de los partidos de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, sería el ganador de las elecciones presidenciales del 2012. Están manipulando el PREP, y eso es gravísimo, ponen en tela de duda la actuación del PREP. Por eso estamos aquí. ¿Eso es cuando lo podemos ver? Cuando lo podemos ver en las actas y cuando hagamos el recuento. Ahí se va a ver que hubo un manipuleo en los resultados del PREP y en este momento, de las 407, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que estamos aquí va a participar en el recuento.